Amigos de Respuesta Deportiva, hacemos la presentación oficial de Alejandro Palacios como director de la organización Casablanca. Un gran reto, 7 clubes, más de 100 canchas. Estás en la organización más importante del mundo en tenis. Y bueno, el reto es muy grande. Tienes de tu mano, salió Víctor Romero, que fue el jugador más importante de Casablanca, junto a Marco Osorio. Y ahora, bueno, pues, cuéntanos un poquito y breve y con voz alta, los planes que tienes para darle, bueno, siempre ha tenido vida a Casablanca, para potenciar el gran movimiento tenístico que tiene la organización de tenis, posiblemente más importante del mundo. Bueno, de hecho, el reto más importante es darle otra vez el auto que tiene Casablanca en tenis, pensando por el semillero que tiene niños, jóvenes. Tenemos jugadores a nivel nacional, pero no hemos logrado tener ese lugar que tenemos hace 10 años. Entonces tenemos que darle un orden a los manuales de tenis, lo que rige la enseñanza en la escuela de tenis. Y también darle un camino a las señoras, a los adultos y a los veteranos. Hay que darle un orden también con los profesores, volverlos a motivar de que están en la mejor organización. De no solamente ponerse la camiseta, sino hay que sufrirla. Para querer una empresa hay que sufrirla. Y ese es el reto que tenemos. Vamos a sufrir para levantar tenis, pero tenemos la confianza de todos los entrenadores de Casablanca de que lo podemos lograr. Tenemos que lograr el número uno. Para que tengan una idea de este señor, qué cultura tenística tiene, él estuvo presente en las 33 ediciones de la Copa Casablanca. Estuvo, fue director del torneo 8 años. Y entonces yo puedo decir que conoce el tenis, lo puedo decir como tenista, como gente que ha estado cercano también a esta organización, desde que nació, por iniciativa de don Jaime Müller. Y bueno, pues aquí en este tipo de retos, pues pocas palabras y hechos. Respuesta deportiva se va a sumar contigo. Estamos a tus órdenes para promover todo lo que tú hagas. Estamos a tus órdenes. Ok, pues muchas gracias. Bienvenidos y los invitamos a los próximos eventos que se van a realizar en nuestras casablanca. ¡Corte!